Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar contigo, Roberto. Sí, vale. Mira, nos conocemos por esta vía, pero tenemos muchos conocidos en común que me han hablado muy bien de la experiencia que han tenido ustedes en el área del derecho internacional público, ¿no? La doctora Milagro Betancourt. Ah, sí, es mi compañero de muchos años de trabajo. Hemos enfrentado muchísimas conferencias y retos jurídicos muy interesantes. Excelente jurista, además. Sí, me comentó, es más, de ella vino la postulación para que tuviéramos esta interesante conversación. Eso es lo que veo. Mira, para aquellos que están invitados a ver esta conversación que tenemos tú y yo con todos los que nos vean, me gustaría que nos ilustraras un poco de cuáles han sido tus antecedentes académicos y en la docencia y en las materias en las cuales tú has, digamos, desarrollado esa cátedra de derecho internacional y todo lo que desarrollamos de allí. Bueno, mira, con mucho gusto. Yo me gradué de abogado en el año 70 en la Universidad Central, esa excelente, la mejor universidad del mundo. En 1970, ingresé en esa época, ya estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Inmediatamente salí al exterior en el año 71, 72, y aproveché a hacer mis estudios de cobrado en Ginebra, en el Instituto de Estudios Europeos, en el Instituto de Estudios para el Desarrollo. Después me trasladaron a París unos años más tarde y hice mis cobrados también en el Instituto de Estudios Internacionales de París y en la Facultad de Derecho y Economía, con el tema de Derecho Internacional Público, por supuesto. Y después, bueno, en docencia, siempre he estado vinculado, y me ha gustado muchísimo la docencia, vinculado a varias universidades, una vez con la Central en el cobrado que tenía hace 25 años, en la Católica, en el Pregrado, en la Comunicación Social, y en muchas universidades en el exterior, en Managua, en Lima, por ejemplo, por esta misma vía, en Panamá, en Takara, en una serie de Málaga, de invitaciones a universidades extranjeras, y bueno, ha sido un gran honor y una pasión por el estudio de esta materia que nos ha llevado hasta acá. Y en Cancillería, bueno, tuve una carrera de 35 años, empecé el año 66 como archiveros en la Cancillería, que aprendí muchísimo, por cierto, conocí la estructura de las organizaciones internacionales a través de los documentos y las siglas, ¿no? Bueno, y después tuve varios cargos en el exterior, en Washington, Nueva York, en Ginebra, Viena, La Haya, y está, prácticamente, y terminé en Ginebra el año 2000 como embajador permanente alterno ante Naciones Unidas, en el ámbito de derechos humanos, refugiados, etcétera, que era lo más fuerte, ¿no? Pero siempre enfocado en el derecho interterráneo de refugiados o de derechos humanos, a veces nos falta un poco ese marco general del derecho internacional, porque aunque sean disciplinas independientes, autónomas, la base y el concepto general está en ese derecho internacional público general, la gente diplomática, de la traducción de consulares, la responsabilidad internacional, los mecanismos de solución de controversia, etcétera. Esos son, digamos, los grandes, los principios principales que tenemos en el derecho. La carrera y la vida jurídica, profesional, académica, mira, hasta ahora, gracias a Dios. Ya veo, ya veo. Mira, muchísimas cosas son entonces las que podemos hablar, lamentándolo mucho, el tiempo es muy corto, pero entonces me gustaría ya para, digamos, afinar, porque mira, a mí me provocaba hablar de servicio exterior, pero prefiero que seas tú el que más o menos nos digas cuál ha sido la más reciente línea de investigación, cuáles son los trabajos que has promovido, las charlas que estás dando, para que, digamos, tengamos acceso directo a esa información que tú estabas manejando. Bueno, en este momento estoy siempre vinculado a la docencia, a la enseñanza, estoy con un grupo de jóvenes venezolanos estupendos, pero de verdad una formación increíble, que trabajan conmigo en este momento en un glosario de justicia penal internacional, es decir, un texto tipo diccionario que ya una vez preparamos uno publicado por el nacional. Esto es a la justicia penal internacional, o sea, que es admisibilidad, que es competencia, que es salud preliminar, que es agresión. O sea, 150 términos que estamos trabajando, tenemos dos colaboradores muy veteranos, además el profesor Adolfo Salgueiro, un gran amigo catedrático de la Católica, que nos está preparando todo el prólogo, y tenemos a un profesor español, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, Blas Kimbróda, que es el que nos va a hacer una presentación del texto. Pero en definitiva, hacer un texto, yo creo, muy útil, y lo estamos haciendo para funcionarios, para practicantes, para profesionales, estudiantes, periodistas, políticos, que conozcan bien los términos y no nos confundamos cuando los empezamos. Esa es una línea de investigación que tenemos en este momento, que es un poco la interpretación del Estatuto de Roma. Yo tuve la oportunidad de estar en esa delegación, de representar a Venezuela varios años, todo el proceso, con Mirablo de Tancur precisamente, y Norma Monaga, fallecido, gran querido, yo también trabajamos en ese programa, en ese proyecto de elaboración de la Corte Penal Internacional. Y hago un poco el desarrollo de todo eso, y estamos menos fascinados con eso. Pero por otra parte, me estoy dedicando a este momento, ayer estuve en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima, por esta vía, conversando con los cientos y algo estudiantes, sobre un tema que yo creo que es fundamental hoy en día, que es la, hacia dónde va la sociedad internacional. Claro, cuando hablamos de la sociedad internacional, tenemos que vincularlo con dos conceptos que son íntimos, están íntimamente relacionados, que son las relaciones internacionales, como conceptos prácticos, no como parte teórica, y el derecho internacional. Es decir, ¿qué es la sociedad internacional? Ese espacio donde interactúan los sujetos y los actores internacionales. ¿Qué son las relaciones internacionales? Bueno, los modos en que se comunican estos sujetos y actores, y el derecho, que es el producto social, evidentemente, que regula, el regulador de todas estas relaciones. Entonces, estoy un poco trabajando de dónde venimos, sobre todo con la pandemia, porque estamos enfrentando retos globales. Yo creo que no solamente, la pandemia es un reto inmenso, que no ha respetado soberanía, ni fronteras, invisibles, es decir, ha sido una cosa espantosa, ¿no? Y bueno, mira, esto ha demostrado que la sociedad, la humanidad es débil, es vulnerable, y que hay que buscar principios nuevos para actuar en forma conjunta, y yo creo que, por ejemplo, tenemos que pasar de una sociedad internacional a una comunidad internacional, de la cooperación esa que siempre hemos hablado, que ha sido efectiva, no podemos decir que no, pero no ha sido suficiente, a la solidaridad, pero como principio de derecho, es decir, vincular, tenemos que respondernos los unos a los otros, o se acabó la humanidad, o sea, ya los retos, y la pandemia no es solo un reto circunstancial, hay otros retos igualmente graves que nos afectan, afectan la cultura, la vida, la relación, la estabilidad, la dignidad, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, son retos globales, esas amenazas globales, la democracia, los retos contra la democracia, todo eso, y sobre ese punto también estamos trabajando en este momento con un grupo en Italia, sobre las amenazas a la democracia, incluso estamos preparando un programa para dentro de unos 15 días, virtual evidentemente, para examinar todas las amenazas a la democracia, es decir, yo creo que las amenazas globales van más allá de la pandemia, es importante, pero hay que estudiar, y se los recomiendo siempre a los jóvenes estudiantes, hay que estudiar estos tres conceptos en forma, ¿de dónde viene esa sociedad internacional? No importa, Westphalia, 1648, no importa, Pacto de Sociedad de Naciones, el Congreso de Viena, la Carta de San Francisco, todo eso, ¿cómo fueron esas relaciones? Bueno, de la guerra a la cooperación, y al desarrollo, y a la armonía, y al fracaso, porque estamos en una situación todavía complicada, y bueno, ver un poco el futuro de esa sociedad internacional, y cuál es el papel del derecho internacional, por ejemplo, la soberanía, no podemos seguir hablando de la soberanía en términos absolutos, o sea, como utilizando el Estado, lo utiliza para esconderse, no, o sea, es relativa, tiene que ser flexibilizada, y principios como el de no injerencia, pero si estamos hablando de injerencia de vida, de injerencia humanitaria necesaria, para proteger a una población de los crímenes, o de un desastre, pues tenemos que empezar a revaluar, a rehacer, todos estos principios, que no es nada fácil, es un proceso, ayer me preguntaba uno de los estudiantes, en Lima, pero ¿cómo se hace eso? San Francisco se hizo con reuniones durante la guerra, de las grandes potencias, pero ahora tendrán que ser todos los Estados, porque la comunidad, la sociedad internacional es mucho más grande, tendrán que reunirse, buscar consenso, mecanismo, rehacer las instituciones internacionales, rehacer el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, los principios, acabar con el veto, es decir, democratizar el sistema, es un tema larguísimo, pero la verdad que es fascinante, y habría que investigarlo muchísimo, perdón, me he dedicado a... No, no, mira, mientras, mientras, mientras tú estabas exponiendo, es imposible dejar de ir tomando notas mentales, de cuál de los, de los temas, es, digamos, más importante que el otro, no es en el sentido de verdad jerárquico, sino de poderlo exponer aquí, ¿no? Porque desde, hablar de Westfalia es algo que enamora, ¿no? Porque haber pasado de la idea del Estado Federal a el Estado-Nación, y eso fue apenas en 1648, entonces vemos que todavía hay instituciones que siguen como, como, como vetustas, ¿no? En muchas cosas. Claro, pero también entonces mencionas, es más, la foto que hoy tenemos no deja de ser, digamos, producto de todo lo que pasó de la posguerra, pues en 1945, 48, etcétera, etcétera, entonces todavía, digamos que estamos impregnados de esa idea de soberanía, que ni siquiera es de esa época, es casi que predecimonómica, pues. La idea de soberanía, es digamos la que, por eso, es más, tengo que advertir de que no es que nosotros no sean importantes, ¿no? Pero es que la de soberanía, yo creo que me gustaría que pudieras ahondar un poquito más, o sea, ¿cuáles son los retos de la idea de soberanía en estos tiempos? De pandemia, en la cual, y como tú bien dijiste, la pandemia no respeta nada, o sea, esas son cosas que, que no existe Estado-Nación, no existe ideología, o sea, son retos globales. Sí. Bueno, la soberanía es un principio fundamental de la existencia misma del Estado, el Estado es soberanía e independencia. Pero bueno, en una época, esa soberanía se justificaba absoluta. Hoy en día, y eso es lo importante, estamos hablando de temas de interés colectivo, ya no es el interés nacional, no es mi problema como Venezuela. Las violaciones de derechos humanos en Venezuela, no es un problema de los venezolanos, es un problema de la humanidad. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser de la humanidad. Debe haber un cambio, esa soberanía, que ha planteado, por ejemplo, en los últimos años, el escrutinio de los órganos de derechos humanos para controlar la aplicación, el respeto de las normas relativas a los derechos humanos. Bueno, eso tiene que abrirse más, y tiene que haber sanciones. El Estado no puede, un Estado no puede disponer de la vida de las personas, no puede disponer del ambiente, porque son dos bienes protegidos de carácter muy amplio. Y al lado de eso, se han formado normas de derecho internacional que son vinculantes fuera del voluntarismo. Porque el derecho internacional hasta ahora ha sido esencialmente voluntarista, pero hay una tendencia objetivista, porque hay un derecho natural, no matar, no cometer genocidio, no agredir, es decir, hay una serie de normas que se han venido formando. Que el Estado participe o no en su formación, el gobierno de un Estado, o no las acepte, esas normas existen que son vinculantes, son erentorias, son indelogables, es decir, son el derecho internacional natural. Es un poco lo que en el orden interno llamamos el orden público internacional. O sea, es nacional. El orden público internacional es el conjunto de normas que nadie puede tocar. Y eso yo creo que va en relación con la soberanía y con ese principio de no injerencia. Porque hasta ahora, el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas habla de la no injerencia de los asuntos internos, que en realidad en principio era la no injerencia de la organización de los asuntos internos. Pero bueno, se entiende hoy que nadie puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Pero si uno está en los crímenes, ¿qué pasó con Yugoslavia? ¿Qué pasó con Kosovo, Albania, con el Congo, Ruanda, con Timor del Este, mucho más reciente? O sea, ¿qué ha pasado en todos esos países que la comunidad internacional ha estado agarrada, anclada, en el respeto absoluto de estos principios y ha dejado pasar, bueno, dos millones de muertos del Congo, Ruanda, en Sierra Leona? Yo estuve presente incluso como representante de la Secretaría General de Naciones Unidas en un periodo y eso es horrible. No había forma, o sea, el señor Charles Tello, a quien conocí, me reuní con él en ese momento, para negociar con él en nombre de Naciones Unidas el apoyo a la ayuda de los refugiados. Y bueno, él hacía simplemente lo que quería en ese país que era de él. Había intereses, los diamantes de Sierra Leona, los intereses políticos de Liberia, pero no pasaba nada, el mundo estaba viendo, estaba observando eso. Cuando estábamos en el Consejo de Seguridad, que Diego Garriera era nuestro embajador, se hablaba ya de los horrores de la guerra de Kosovo, Yugoslavia, todos los de las antiguas repúblicas de Yugoslavia, o independientes. Bueno, todo eso era gravísimo y no había forma porque, bueno, es la soberanía y el juego entonces de las grandes potencias es respetar la soberanía cuando les interesa. Cuando China y Rusia no les interesa que se trate un tema, pues hablan de injerencia, o si no, cuando Estados Unidos dice, bueno, no se puede intervenir en los asuntos internos. No, hay que ir cambiando, flexibilizando este concepto porque, en definitiva, la comunidad internacional tendrá que intervenir, tendrá que intervenir. No podemos seguir permitiendo los genocidios, ni, bueno, destruir el ambiente si el presidente, el gobierno de Brasil en este momento decide quemar el Amazonas porque está en su territorio. Sería una locura ambiental y ¿quién va a responder por eso? El mismo caso de China, ahorita, que es un problema que se está planteando serio sobre la responsabilidad de China en esto. O sea, hay responsabilidades, hay que hacer una investigación seria sobre lo que está pasando en China, sea verdad o sea mentira, hay que investigar qué pasó en eso. Pero no, a mí no viene nadie porque este es mi territorio, yo no acepto que me escrutinen absolutamente. No, yo creo que estos conceptos van pasando, van pasando a ser más flexibles y estas normas se tienen que aplicar, las normas de derecho internacional generan imperativas, es decir, no se puede matar. Y el que ahora, y eso es una de las deficiencias del derecho internacional, que no es efectivo en el sentido de que, bueno, no podemos meter presos en un Estado que incumpla, pero bueno, están las sanciones, ahora todo el mundo llora por las sanciones que le imponen a un gobierno que viola los derechos humanos, que los viola reiteradamente, además, porque no es que los viole hoy, no es que los viole como política sistemática, le imponen unas sanciones y salen a decir que es la sancionación ilegal, que son ilegítimas, que son bloqueos. No, eso es un llamado, mire, usted está violando los derechos internacionales, está cometiendo crímenes, o sea, hechos internacionalmente ilícitos, hechos graves contra una población, usted está torturando, usted está haciendo esto, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, mientras tanto, yo lo voy a sancionar porque eso es el derecho internacional, lo permite, las contramedidas, lo permite, no completamente, eso está en desarrollo, pero bueno, esa es una realidad. Hay unas sanciones, vamos a hablar de las sanciones, si son legales o no son legales, bueno, eso es otro tema, yo creo que son absolutamente legales porque responden a esto y no es que le están interfiriendo los asuntos, esto no es un bloqueo, esto no es un asalto, yo no estoy de acuerdo con las intervenciones militares de mucho menos, pero con las presiones a los gobiernos que violan, pero por supuesto, si no es ningún otro tipo de sanción, o quieren invasiones, intervenciones militares, eso no lo queda de eso. Las sanciones, sí, sanciones selectivas primero, y después sanciones que no fueron selectivas, que son un poco más amplias, pero que bueno, ¿qué están buscando? No están buscando derrocar al gobierno, están buscando reestablecer la democracia, reestablecer los derechos de las personas, basta de violaciones, porque si, y esto es una crítica ya a la Corte Penal Internacional que ha sido débil en el inicio del proceso que se ha planteado contra Venezuela, desde hace tiempo, hace varios años, se están planteando y no se ha hecho nada. Si se hubiera iniciado una investigación, eso hubiera sido un ejercicio importante, pero no, miedo a la soberanía que intervienen en los asuntos internos, ¿y qué pasa? Siguen las violaciones, se acentúan, aumentan, y bueno, ¿cuántos muertos, cuántos presos políticos tenemos? O es que esos muchachos que están presos no valen nada, o es que esos muertos políticos no tienen nadie que les llore, no, o sea, yo creo que hay una respuesta y ahí está la respuesta de la comunidad internacional, ese concepto, comunidad internacional, tenemos que pasar a ese concepto de solidaridad. Pase esto en Ruanda, yo me voy a meter en los asuntos de Ruanda, no en sus asuntos internos, es en salvar un bien protegido universal, que es la dignidad de la persona y la integridad física. Sí, en efecto, son muchos los riesgos cuando mencionas los derechos naturales, bueno, aquellas personas que tienen a lo mejor una visión más just positivista les chocará, pero en efecto hay una línea que es indudable que es el just cohen, además pudiéramos hablar de un cohen del siglo XXI, son cosas, o 2.0 o 3.0 en el sentido de que nadie puede negar que hay unos principios tan elevados que cualquier comunidad los va a abrazar. Es decir, que cuando uno ve que hay atrocidades en una sociedad, tú te sientes afectado porque somos, más que todo, habitantes del mundo. el problema que tenemos es que los tiempos de la vida humana son unos, los de las sociedades son otros, los de los estados son otros. Entonces vemos como una investigación de responsabilidad, pongamos, digamos, la de los sistemas interamericanos, la de los sistemas interamericanos, la de protección de derechos humanos, la condena a un estado tarda tanto que a lo mejor los peticionarios, las víctimas no van a recurrir, van a ver que como si todo estuviera perdido, entonces ¿qué más queda para un sistema penal internacional? Entonces yo creo que las cosas hay que decirlas, yo me he reunido con profesores que incluso le tienen mucha, son muy críticos ante, digamos, lo que es la organización de Naciones Unidas en cuanto a el Consejo de Seguridad de verdad está haciendo su función. Vemos el caso, claro, cuando la OTAN cuando fue Kosovo, que incluso a pesar de la reticencia del Consejo de Seguridad, la investigación post facto justificó esa intervención. O sea, vemos que hay retos y es ahí donde hay profesionales que tenemos que, no nos podemos quedar callados en esto. Sí, yo creo que eso es así. Y creo que hablando de Naciones Unidas, por ejemplo, yo entiendo mucha gente la critica, yo le hago críticas muy constructivas y simplemente porque hay que perfeccionarlo. Pero Naciones Unidas como institución ha sido, el sistema ha sido la pauta para la paz, no hay ninguna duda que haya habido conflictos y todas estas cosas que estamos hablando, pero ha funcionado, por lo menos ha habido un buen encuentro internacional que ha sido insuficiente, eso es absolutamente serio, o sea, verdadero, auténtico, hay que esperar cómo evoluciona y para eso estos cambios, nosotros tenemos un problema ahorita de emigración venezolana que confunde con refugiados, asilados, bueno, hay una confusión con los términos y los derechos aplicables, pero no importa, hay cuatro millones de personas que se han ido que crean distintos problemas, uno, a Venezuela porque se le va a su gente, segundo, a los países receptores, pero a los países como estados en forma global, pero también a las sociedades locales en donde llega la gente, o sea, cuando la gente llega al departamento de Santander está creando un problema al departamento de Santander y al departamento al otro y al estado colombiano porque lo que es decir, estamos afectando por esa inmigración que por eso es el problema y yo lo vengo diciendo hace 3, 4 años, el problema no es de Venezuela, el problema es de todo porque los venezolanos que están saliendo son un problema, para ellos porque tienen una vida distinta, para nosotros porque se fueron y para nosotros porque tienen que recibirlo, tienen que abrirles trabajo, tienen que dar acceso a las cuestiones de salud, es decir, es un impacto, hay un impacto serio sobre las estructuras de los estados que reciben y ahora por eso se habla de la ayuda de Naciones Unidas a los países receptores, lo que tiene que ser, eso es un deber, no es un Naciones Unidas, tiene que ayudar de ser un principio de solidaridad y del reparto de la carga que se llama, nosotros tenemos, ellos tienen que repartir la carga, o sea, llegan, ¿cuánto cuesta? 400 mil refugiados venezolanos, asilados venezolanos en Colombia, 25 millones de dólares, bueno, ustedes tienen que pagarlo todo, porque es un problema que no es de Colombia, entonces, ya deja de ser incluso de Colombia, pasa a ser un problema de la comunidad internacional, por eso ese concepto de comunidad internacional tiene que extenderse, tiene que perfeccionarse, tiene que entenderse, en definitiva, que estamos más en esa relación de solidaridad y de problemas universales, de interés colectivo, es que dejamos egoísmo, si ya nos dimos cuenta con esta pandemia, ¿qué egoísmo podemos tener con esta vulnerabilidad que existe? ¿Para qué, para qué tanta riqueza individual un virus acaba con una sociedad de un solo viaje? Y se me fue la voz. No, oigo. Comentaste dos cosas que me llaman mucho la atención, uno, por lo delicado que puede abrir a otros temas, ¿no? Cuando hablas, bueno, ¿para qué riquezas individuales si somos tan vulnerables? Porque eso te puede abrir temas ideológicos interesantes que incluso pueden resultar en la negación del individuo, pensamiento colectivista, digamos, contrabando de ideas totalitarias de estados policiales, etcétera. Y muchas cosas, y otro de los temas era, mencionabas también, digamos, la gente sin darles, digamos, la calificación que si son refugiados, que si son migrantes, porque, por supuesto, técnicamente obedecen a, digamos, a categorías distintas. Pero hay una realidad que es que está en una situación material de apatridia, porque el hecho de sentir, y date cuenta como originariamente nosotros como Venezuela vemos como se usaba el concepto de apátrida como si estuvieras de alguna manera, este, no burlándote, pero sí de alguna manera despectiva, cuando eso es una gran, una gran, un gran pesar, o sea, no contar con el, con la asistencia de un Estado si tú crees que el Estado se justifica en que debe ayudarte, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre esa situación material de, del venezolano. Mira, una persona que incluso no tenga su pasaporte venezolano, porque tiene una de las nacionalidades efectivas, es la venezolana, entonces, por una situación sistemática, porque esto no es nuevo, todos que hemos estado aquí sabemos que la negación del ejercicio efectivo de la ciudadanía es sistemático y preparado y desde hace mucho tiempo, eso me gustaría que dijéramos algo de eso. Sí, bueno, eso, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que es la desprotección del gobierno venezolano a los venezolanos, ellos tienen el gobierno, el Estado, el Estado y el gobierno, lamentablemente, este gobierno representa el Estado, el Estado tiene la responsabilidad de proteger, de asistir a los venezolanos en el exterior, no solamente con el pasaporte, con todo, hay dos casos en la Corte Internacional de Justicia donde se establece el derecho consular, por ejemplo, a la protección consular, yo tengo derecho, si me meten preso, a ir a que mi consul venga a defender mis intereses, no a meterse como abogado, sino si me están respetando los derechos, si hay un debido proceso, si no hay una injusticia, una discriminación, es decir, hay obligaciones del Estado que no se cumplen, los venezolanos están ahora desprotegidos absolutamente, o sea, aquí no hay pasaporte, no hay renovación de pasaporte, y bueno, hay un maltrato permanente, y eso lo veo uno mismo, para renovar, y por eso, algunos países han reconocido los pasaportes vencidos como piezas válidas de tránsito, de movimiento, porque no, de viaje, no puede ser de otra forma, o sea, cómo puede un gobierno, cómo puede justificar, yo no te doy seguridad, yo no te doy pasaporte, o sea, te estoy quitando, y eso es el concepto de la patria, exactamente, de facto, una patria de facto, porque ya tampoco eres residente en Colombia, no eres nacional de Colombia, eres un ilegal, en los Estados Unidos no tienes pasaporte, si no somos nadie, en algún momento perdemos hasta la identidad nacional, la ciudadanía, perdemos todo, y ese es uno de los grandes problemas, y entonces, volvemos al punto, ¿a quién le interesa eso? ¿A los venezolanos? No, es que ese es un problema cuando uno ve que el secretario general de la OEA se preocupa por esto, cuando uno ve que los presidentes del grupo de Lima se preocupan por esto, no es porque ellos tengan interés en una cosa u otra, es que es un derecho, una obligación que tienen, más bien, de asistir a un país que lo están reventando de esta manera, y no quiero hablar de política, porque bueno, no tiene sentido, pero ya conocemos todas las, yo como jurista entiendo perfectamente estas violaciones, porque son violaciones graves del derecho internacional y de la dignidad humana, de los derechos humanos. Así es, mira Víctor, me gustaría ya para ir, digamos, culminando, y lamentándolo mucho, porque estos son temas que de verdad uno se queda aquí hablando. Interminables. Interminables, interminables, y además con una vigencia, y además lo estamos palpando, no lo estamos estudiando en abstracto, no lo estamos estudiando a medida que están pasando los acontecimientos. los retos del derecho internacional, ya en este momento incluso, tú en tu casa, yo en la mía, Caracas, tú estás afuera, toda la gente que estamos cada uno en nuestros hogares, el mundo cambió y el derecho y las instituciones, estamos viendo lo que está pasando con la Organización Mundial de la Salud, que están entredichos el haber o no actuado de tal o cual manera, no están en este momento nosotros personalmente, digamos, estamos en conocimiento de detalles como para poder ampliar, pero la sociedad civil global opina y cada vez opinamos más y tenemos, digamos, unas ventanas que antes no teníamos. Los retos de la participación ciudadana global, la sociedad global, frente a esta situación. Ahí entra un elemento bien importante que hemos hablado y que es objeto de otras conversaciones que puedes tener con otros amigos, la sociedad civil. O sea, la sociedad civil es uno de los grandes logros, o sea, la participación de la sociedad civil en la vida internacional, en la vida nacional, en materia de derechos humanos y ambiente, que son justamente los espacios que interesen a todos. Es interesantísimo. O sea, la Corte Internacional de Justicia se crea por la presión de la sociedad civil, prácticamente, la coalición de las ONG y no solamente que presionaron, participaron indirectamente y después, durante, antes, durante y después de Roma. Es decir, la sociedad civil juega un papel sumamente importante y yo creo que los estados tienen el gobierno, evidentemente, que son los que manejan las relaciones internacionales, pero los gobiernos tienen una responsabilidad con su sociedad civil. O sea, tienen que responder a lo que nosotros le decimos. Yo le decía ayer a los estudiantes en Lima que hay que crear centros de reflexión de estudios en medios intelectuales, académicos, para decirle a los gobiernos lo que tienen que hacer. Porque los gobiernos no tienen carta blanca, no tienen una patente de corosal, y bueno, aquí llegué yo al gobierno y ahora lo que me ha dado. No, la sociedad civil debe estar detrás de los gobiernos y decirle, mire, en este momento su política exterior debe ser esta. Claro, tampoco se puede exagerar y pensar que el gobierno va a actuar como diga la sociedad civil, hay intereses de otro tipo, pero por lo menos dar algunas indicaciones como esta, que son bien, bien importantes. O sea, la sociedad civil juega un papel en la toma de decisiones nacionales e internacionales y con los retos globales más. Tenemos la fórmula ARRIO, por ejemplo, que es uno de los grandes logros, siempre hablamos con eso, con la embajadora Riel, como la sociedad civil, que nunca había pisado el Consejo de Seguridad, es invitada ahora, Venezuela, estuvo invitada a un par de reuniones para informar fuera de las reuniones formales, evidentemente, y ya solicitó el presidente del Consejo y no es obligatorio nada, pero por lo menos un acceso al órgano más importante, más criticado, pero es el más importante porque es el órgano político fundamental de la organización. Bueno, esos son tantísimos temas y hay tantos que, bueno, es fascinante. Sí, sí, sí. Por esta iniciativa de conversar con los amigos, todos estos temas, ya hay tanta gente en Venezuela competente, mucho más competente y mucho más conocida de todos estos temas que puede sacar al final un texto completo de todas estas materias. Sí, sí, no, todos los temas que están relacionados con la vigencia, o sea, con la actualidad venezolana tocan todos los aspectos, derecho internacional, privado, público, derecho administrativo, todos los temas de verdad. Hay un, por ejemplo, la idea de los, digamos, así como está la OEA, mucha gente piensa que eso es un club de estados o peor aún, de gobiernos, ¿no? Entonces vemos cómo debemos superar más allá de esa idea de que no es un club de gobiernos, es un club, ni siquiera es un club, es la forma de organizar a las sociedades que hacemos vida allí. Víctor, creo que nos quedamos aquí paralizados, déjame ver. Sí. Víctor, te estaba comentando entonces que las organizaciones internacionales a veces la gente las ve como como un club, no ni siquiera de estados, sino de gobiernos, cuando no es así. Pongo, por ejemplo, el caso específico de la pretendida denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mira, ya Venezuela incluso con el texto constitucional que tiene, no te puedes haber salido, o sea, el bien protegido no es el que existió en el año 48 y en el año 70 y pico. Ya resulta que por el mismo principio de norma de Jus Cogens, tú no puedes renunciar en nombre de tus ciudadanos de los derechos que ya tú les otorgaste. Entonces, pero digo porque participé en una investigación que se presentó en el por la micus curiae en la Corte Interamericana. Entonces, tenemos que ampliar cuáles son los sujetos, bueno, el ser humano individualmente es sujeto de derecho en el derecho internacional, no como tal directamente, pero no son los estados tampoco. El ser humano debe estar representado y tener cabida en ese tipo de estructuras. Sí, yo creo que sí, definitivamente el individuo es un sujeto y es un actor. Es un sujeto porque puede asumir, puede adquirir derechos, sus derechos humanos respecto a la promoción, la protección y tiene obligaciones internacionales que si las incumplen genera responsabilidad penal individual y puede participar en procesos en forma limitada. Es decir, yo creo que hoy en día sí podemos considerar que el individuo es un sujeto de derecho internacional. Evidentemente que no va a concluir un acuerdo con un estado pero tiene sus derechos y sus obligaciones muy bien definidas y definitivamente el individuo es un actor y ese actor es justamente el estado es un actor. Hay internacionalistas que hablan de sociología jurídica y la sociedad internacional es de individuos no es de estado. O sea, son las personas las que... O sea, yo creo que a la sociedad civil y ahora le toca jugar un papel mucho más importante. ¿Cómo se hace ante gobiernos arbitrarios? Muy difícil. No es fácil pero ahí está la función. Hace 30 años, hace 20 años no se ha hablado de estos temas. Hoy se está hablando. Se han hecho cosas. Las resoluciones de la Asamblea General del Consejo y del Consejo de la OEA son importantísimas. Dejan un poco de precedentes que habrá que tomar en cuenta en el futuro. Mismo en Naciones Unidas, mismo en el Consejo de Derechos Humanos. Estamos dejando huellas importantes que cuando llegue el cambio tendremos los elementos para agarrarlos, los instrumentos para agarrarlos y provocar y hacer esos cambios definitivos. Así es. Víctor, me gustaría entonces ya para concluir y así se lo pido yo a todos quienes, digamos, comparten sus ideas que postules a, o me digas, tres personas, tres profesores que te gustaría que tuviéramos aquí en esta plataforma compartiendo sus experiencias, compartiendo sus reflexiones. Bueno, yo me limito al área de Derecho Internacional, por ejemplo, el profesor Adolfo Salgueiro que es sumamente conocedor de estos temas y que seguro que dará aportes muy importantes. Hay otro que fue profesor en Venezuela que pasó a ser funcionario del Servicio Exterior y está en un organismo internacional en California que es Jean-François Pulveris que es conocedor pero uno más conocedores del tema de jurisdicción internacional, cortes, etc. Y un tercero, bueno, está Milagro, bueno, no sé, está Carlos Ayala Corabo, por ejemplo, que es un hombre muy importante, un conocedor también de todos los derechos, de los derechos humanos, un practicante, además, ha estado como funcionario y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que esos tres y hay otros, hay otros que, bueno, ahorita no me olviden los nombres, pero muchos queridos colegas, jóvenes, todos. Yo estoy, como te decía al comienzo, estoy trabajando con un grupo de jóvenes que son todos extraordinariamente competentes. Por ejemplo, hay una, la puedo recomendar porque acaba de publicar un libro con la Academia de Ciencias Políticas que se llama Tairi Mocha Sánchez, en la Academia de Ciencias Políticas le publicó su libro sobre la responsabilidad del Estado en el contexto del derecho penal internacional. Una maravilla como obra y ella es, bueno, conocedora, estudiosa de todos estos temas. Y bueno, tanto, hay una profesora de la Universidad de Zulia de filosofía y derecho que está en Bogotá que dirige una cantidad de proyectos relacionados con venezolanos pero con derechos humanos en la parte de filosofía de derechos humanos Flor Ávila que es Hernández profesora, doctora de la Universidad de Zulia una maravilla también recomendable. Bueno, no, son tantísimos. Me tengo, me da miedo empezar a mencionar porque voy a dejar mucho de fuera y no quisiera por eso. Es más, mejor es que nosotros. Bueno, no, y eso es bueno. Yo no se siente, digamos, animado a seguir estudiando este tipo de materias que son muy desconocidas para, digamos, los abogados recién graduados y los estudiantes porque uno de los destinatarios también de este tipo de conversaciones son a los estudiantes no solamente los graduados que están haciendo especialización sino a los muchachos que están ahorita en primeros, segundos, los primeros años de la carrera en general que vean que el derecho a veces no es lo que nos están diciendo de repetir automáticamente algo que a alguien se le ocurrió poner en una gaceta oficial. El derecho es más complejo, es más sistemático, tiene un telos mucho más elevado. Entonces, yo creo que lo importante es que esto llegue a todas esas personas que incluso que estudiando derecho tengan la duda de continuar. Y, bueno, de los que mencionaste, algunos puedo localizarlos yo directamente, otros sí voy a pedir tu ayuda y tu colaboración para que una vez que yo te envíe a ti los links de esto que vaya a salir, se los hagas llegar a ellos y esta es la casa de todos ustedes, la ventaja que tenemos en el canal de YouTube para poder compartir todas estas inquietudes y reflexiones. me contenta mucho hay un profesor y con esto concluyo Jesús Eduardo Tropone y Lalo Tropone que está en la Universidad Carlos III que acaba de hacer una obra muy interesante sobre la injerencia de vida, sobre la intervención humanitaria. Una maravilla y una joven Soraní Hernández de Sendini que trabaja con él en la universidad también que son excelentes. Yo te he dado una lista de gente joven y algunos mayorcitos como uno que son bastante competentes, muy buenos, muy buenos. Y me contenta mucho de esas generaciones de relevo. Bueno, me voy a apoyar en tu ayuda en eso, nos mantenemos en contacto, Víctor, qué bueno que pudo dar esta charla a pesar de que teníamos un choque con la conexión, hay una parte a lo mejor del audio mío que creo que bajó, pero bueno, la tarea se hizo en el sentido de compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias de verdad y te felicito con una iniciativa extraordinaria, con la tenga la mayor divulgación y cuenta con mi apoyo sencillo, pero ahí es. Seguro. Un abrazo. Un abrazo.